Bueno, esta semana, en el ámbito internacional, la noticia estuvo centrada en nuestro país, en Chile, ¿no? La noticia estuvo centrada en nuestro país, en Chile, ¿no? Sí, sí, Pepe. Un acto terrorista. Exactamente, un acto terrorista que la verdad tiene muy preocupados a los principales actores de la vida política, en democracia, de Chile.